Bueno, continuamos desde la Expoferia Coatzá 2024 por cortesía de Parque Móvil y Atracciones Roca que tienen más de 30 atracciones, 30 juegos mecánicos presentes aquí en la Expoferia Coatzá 2024. Oiga, pues la candidata de la oposición Xochitl Galvez estuvo presente ahí en Puebla. En Puebla pues estuvo pues haciendo comentarios o promesas que de llegar ella a la presidencia de la República ahora sí va a aniquilar de una vez por todas o va a extinguir el problema del huachicol. Ella aseguró que no se escatimarán recursos para la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Puebla porque es un derecho para todas y todos y una obligación para el gobierno. La candidata presidencial de la oposición prometió este domingo acabar, le decía, con el robo de combustible en el estado de Puebla. El problema que dijo combatirá de manera frontal ya que la región es el primer lugar en este delito a nivel nacional. Con una buena estrategia, con recursos para apoyar al próximo gobernador, le vamos a poner fin al huachicol. Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en este delito y dijo, ya basta. Xochitl Galvez asistió a un mitin en apoyo a Eduardo Rivera, candidato a la gubernatura del estado de Puebla por la coalición integrada por los partidos de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el PRD y de Pacto Social de Integración. En Puebla se ubica el llamado Triángulo Rojo, una zona que integra los municipios de Acajete, de Paca, Tecamachalco, Acatzingo y Palmar del Bravo, donde los grupos criminales fueron atraídos por la operación de los ductos petroleros y ha ido en aumento el robo de combustible. Este domingo en los estados de Veracruz, Puebla y Morelos, tres de los nueve que cambiaron de administración en las elecciones, que cambiarán en las próximas elecciones del próximo 2 de junio, los candidatos y gobernadores pues iniciaron sus campañas. En su intervención, Xochitl aseguró que no se escatimarán recursos para la seguridad y la tranquilidad de los habitantes ahí de Puebla, porque es un derecho para todos y una obligación para los gobiernos municipales, estatal y federal. Miren, ¿para qué les sigo contando? Vamos a ver lo que dijo. Con recursos para apoyar al próximo gobernador, le vamos a poner un fin a Huachicol. Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en Huachicol. Ya basta. Vamos a apoyar a los policías para que tengan vivienda, beca para sus hijos, seguridad social y así realmente los puedan acudar. Aquí hay dos proyectos. Ya lo dijo la otra señora. Que continúe la convulsión. Que continúe la inseguridad. Que continúe el mal gobierno. Que continúe la falta de medicamentos. Nosotros queremos un gobierno que sí combate a la delincuencia y que sí apoya a sus ciudadanos. Bueno, pues esto dijo Xochitl Gálvez allí en esta gira, ahí por el estado de Puebla. Comentó que efectivamente ahora sí de una vez por todas va a acabar con el Huachicol. Esta promesa también la hizo el gobierno actual y eso no ha sucedido. Seguimos desde la Expoferia Coatzá 2024 por cortesía de atracciones roca y parque móvil.